¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo vídeo para mi canal y en este vídeo nos encontramos aquí en Roblox y tenemos un nuevo ítem disponible del evento de Puma, se ha actualizado como les dije en un vídeo anterior que fue el último que hice de Puma, que iba a salir un nuevo ítem gratuito y ya ha salido ¿Cuál es el ítem? Bueno, tenemos aquí el juego de Puma, así que bueno, antes de comenzar con este vídeo y de explicarles el nuevo ítem de cómo obtenerlo que es súper fácil, si les gusta este vídeo y les sirve, obviamente dejen su like y suscríbanse para más vídeos aquí en el canal que con eso me ayudan un montonazo Y ahora sí, una vez que entramos a lo que viene siendo el juego, vamos a recibir lo que viene siendo el nuevo ítem que sería esta de por acá, que sería la pelota de fútbol de Puma Futura, se llama Sería este ítem de por acá, como pueden ver aquí en Twitter nos dice lo que hay que hacer, que es re fácil Ustedes lo único que tienen que hacer es tener que haber completado todas las misiones anteriores de los accesorios que han salido en el evento de Puma Pues si no los has completado, obviamente te dejo las tarjetitas de por acá arriba de las misiones que hay que hacer para poder conseguir los ítems anteriores ya sea el jetpack, ya sea la camiseta del evento de Puma y también las mascotas para el hombro del avatar que sería de Puma también Así que bueno, todo ese vídeo lo he hecho anteriormente donde les explico paso por paso de cómo obtener cada ítem así que lo voy a estar dejando en la descripción de este vídeo y por acá arriba así pueden completar las misiones Una vez que completen eso y que hayan conseguido todos los ítems anteriores Bueno, ahora van a poder conseguir este accesorio de por acá que sería la pelota de Puma Una vez entrando a la experiencia les va a otorgar el emblema el cual les va a dar la pelota de fútbol Así que ahora sí vamos a entrar al juego, juego en el link de la descripción así pueden ingresar, si ustedes ya han completado las misiones anteriores lo van a recibir al toque y si no los han completado vayan a ver el vídeo que yo les explico paso por paso cómo obtener cada ítem Así que ahora sí entremos al juego para recibir el nuevo ítem gratuito Bueno gente, aquí entramos al juego y como pueden ver como yo ya completé las misiones anteriores llamado el emblema lo cual significa que ya tengo el objeto UGC en mi inventario que sería la pelota de Puma gratuita que es esta de por acá Como pueden ver es la pelota de fútbol Así que bueno, si no han completado las misiones aquí tienen todas las misiones las cuales te explica cómo conseguir cada cosa la camiseta de Jetpack la misión de los botines de fútbol la misión de Puma y la última que sería la pelota de fútbol completamente gratis Así que gente, eso ha sido todo espero que te haya gustado y servido este vídeo Si es así, deja tu like, suscríbete para más vídeos aquí en el canal activando la campanita de notificaciones así no te pierdes de ninguno de mis vídeos Así que ahora sí vamos a ir a ver más detalladamente este ítem que acabamos de conseguir bueno, igual acá lo podemos ver bien no hace falta ir al inventario pero bueno, ya con el emblema conseguido ya lo tenemos en el inventario totalmente gratuito para utilizar en el avatar creo que se utiliza en la cabeza me parece, obviamente ahora les digo como pueden observar aquí tenemos el ítem conseguido y como pueden ver así queda en el avatar como pueden ver así se queda el objeto adelante tuyo como si lo fueras a patear a la pelota así que bueno gente eso ha sido todo el vídeo espero que te haya gustado el vídeo el vídeo que subí del evento anterior bueno gente este es el vídeo donde explico cómo obtener estos tres ítems del evento y por aquí está el otro vídeo como explico cómo obtener el like pack así que los dos vídeos en la descripción así pueden completar las misiones y una vez que la completan ya estarían obteniendo el nuevo ítem gratuito que es la pelota de fútbol así que eso ha sido todo y nos vemos en un siguiente vídeo aquí en mi canal Mercedes chau chau chau